Es que yo creo que tú tienes mucho trabajo que realizar en la Tierra, aquí abajo, como para preocuparte de la cuestión espiritual. O sea, yo creo que para llegar a este nivel, antes, tienes que haber arreglado estos niveles inferiores, ¿sabes? La sacerdotisa es la que une la fuente del yo superior, que sería Tiferet, que es lo que te he dicho, que está en el corazón, con Tiferet, que sería la parte espiritual, la parte más mística, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tiferet busca el sentido de la vida, lo existencial, cuál es la filosofía que hay detrás de todo el mundo que se nos presenta, porque Tiferet entiende que hay algo más allá, que no es visible a los ojos humanos, pero que está ahí. Tiferet recibiría muy bien las vibraciones, la cuestión energética. O sea, de todas maneras, tu manera de acceder es a través de la intuición, no es ni a través del mago ni del loco. Hay un sexto sentido, ¿vale? No está hiperdesarrollado, pero existe. O sea, que cierta intuición hay para conectar con la fuente, ¿no? Aquí no se habla de Dios, se habla más del todo, de lo universal. Si quieres, lo puedes llamar Dios, pero es que el concepto de Dios en Cábala es innombrable. O sea, Dios como ente infinito no puede ser comprendido por seres humanos que somos finitos, ¿sabes? Pero bueno, digamos que esa otra dimensión sí que puedes conectar con ella, ¿vale? Lo que ocurre es que no es tu labor fundamental, porque yo creo que tu labor primero es subsanar esto y sobre todo desarrollar bien tu luna, porque es que está desasistida totalmente, ¿vale? Esto es lo que se llama un muerto. Un muerto es una esfera que está ahí y no tiene, es como una barca a la deriva, ¿sabes? Entonces, la configuración de la sefirot, que es esto que estamos viendo, lo ideal es que estuviera arriostrada por todos los lados, ¿no? Entonces, esta es como la parte de las relaciones sociales, se va a cualquier lado, pero no la controlas de ninguna manera. Es como que estás un poco a tenor de las circunstancias, ¿no? Pero no es estructural, ¿no? O sea, y bueno, pues esta también, la parte espiritual, parece que bandea un poco, lo ves que no está cogida más que por este lado, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor, pues tengas a veces indecisiones, incertidumbres sobre a dónde va tu vida o cuál es el sentido de la vida, ¿no? Pero es que tu sentido lo vas a encontrar en la medida en que tú trabajes tu independencia y tu capacidad de elección. O sea, despreocúpate de lo espiritual y preocúpate más por desarrollarte tú, es lo que te diría yo. Eso es lo que te iba a comentar. Entonces, es la confianza en mí, ¿no? La autoestima, la confianza en mí es lo que debería de trabajar más, ¿no? Totalmente. Y no tener que depender de necesitar una aprobación de nadie, ¿no? Totalmente. O sea, tirar, a ver, de tomar una decisión por mí misma, si salga bien o salga mal y hacerle consecuencias. Y si te equivocas, también está bien. Te equivoco bien y ya está y no pasa nada, ¿no? Claro, porque una decisión que hayas tomado, que te hayan ayudado y que salga bien, no te ayuda tanto como una que hayas tomado tú por ti misma sin ayuda de nadie y salga mal, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Vale, ese sería un poco el trabajo a realizar profundo y, bueno, qué es lo que llevo haciendo toda mi vida. De verdad que lo llevo haciendo toda mi vida. A nivel intuición, como tú dices, sin saber nada de esto que tú me estás expresando ahora. A nivel intuitivo me lo he ido trabajando a mi manera, como he sabido o como yo he sentido en cada momento. Sin saber nada, ¿eh? Ya te digo. Sí, sí, no, pues muy bien. Sí, sí, a ver, yo creo que realmente el árbol, lo que a mí me parece interesante es que sirve para reflexionar. O sea, no hay que verlo como algo determinista, ¿vale? Pues bueno, cuadra, pero es que fíjate, a mí lo que me gusta es que la gente revisa un poco su historia y dice, ostras, pues es verdad, pues esto, mira, pues esto ya lo he aprendido. O sea, que no deja de ser una herramienta de autoconocimiento, que tampoco hay que verlo como, pues sí, pues es que tengo que llamar a mi madre y decirle que me deje en paz. Bueno, pues tampoco se trata de eso. No, no, ya, 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 evidentemente, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, hay muchas maneras de trabajarse. Claro. De trabajarse cada uno, ¿no? Claro, es que te lo comento porque en muchas terapias, a veces cuando te comentan algo se va uno al lado contrario y dice, ah, pues tengo que romper con estas relaciones y tal. Pero no, tampoco se trata de hacerlo así, abruptamente, ¿no? No, 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 no. Pues bueno, tú ya te has dado cuenta. Gracias.